El Tesla de Elon Musk acaba de lanzar un teléfono nuevo y que puede cambiar las reglas del juego en la industria de los teléfonos inteligentes. No son solo malas noticias para el iPhone de Apple. ¿Qué hace que el modelo Pi de Tesla sea tan especial? ¿Cómo cambia las reglas del juego en la industria de los teléfonos? Comenzamos. El nuevo y futurista teléfono de Tesla es un cambio de juego absoluto en el mercado de teléfonos inteligentes desde que el legendario Stick Bay Jobs lanzó el iPhone de Apple en 2007. Siempre ha dominado el mercado de teléfonos inteligentes. Para muchas personas el iPhone es el teléfono inteligente por definición. Los números hablan por sí mismos desde que se lanzó el iPhone. Se han vendido más de 2.200 millones de ellos en el mundo, donde 6.600 millones de personas usan teléfonos inteligentes. ¿Pero el dominio del iPhone en el mercado de los teléfonos inteligentes está llegando a su fin? Con la entrada de Tesla, el modelo Pi en el mercado, esto plantea la pregunta de qué está trayendo el teléfono Tesla a la mesa. Las increíbles características del modelo Python son muy superiores a las del último iPhone en el mercado. Comparando el iPhone 14 Pro Max de Apple que se lanzó el 22 de octubre de 2022. El Tesla Model Pi viene con más espacio de almacenamiento que el iPhone en la actualidad. Todo se ha vuelto digital y definitivamente necesitará espacio suficiente para almacenar. En el Tesla Model Pi podemos usar todo el espacio de almacenamiento casi que queramos, ya que el espacio de almacenamiento es más que el de la mayoría de los ordenadores portátiles, comparando con el último iPhone que tiene una base de almacenamiento de 512 GB como máximo. El Tesla Model Pi tiene 16 GB de RAM, que es más del doble que los 6 GB de RAM del iPhone. Si te encanta jugar los últimos juegos del mercado en tu teléfono, no hay duda de que comprendes la importancia de tener suficiente RAM. Con una RAM limitada, tu teléfono será propenso a colgarse, lo que podría decepcionarte seriamente mientras deseas conectarte a una llamada o realizar una transacción importante en el centro comercial. Puede estar seguro que la mayoría de las personas que les encanta jugar en sus teléfonos inteligentes optarán por un modelo de teléfono de alto rendimiento. El nuevo teléfono también se ve mejorado por su potente procesador. La función del microprocesador en un teléfono es equivalente a la función del motor de un automóvil. En ese sentido, el rendimiento de un teléfono depende en gran medida del microprocesador que utiliza. El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk acaba de revelar que el modelo de teléfono Pi tendrá propiedades de criptominería, lo cual es un testimonio seguro de sus locas propiedades. El procesador es tan poderoso hasta el punto de que puede hacer el trabajo que normalmente realizan varias computadoras. El nuevo teléfono que tiene una capacidad de batería de 7000 mAh en comparación con la capacidad de la batería del iPhone que es de 5000 mAh, no sorprende que el modelo Pi tenga una gran capacidad de batería, ya que Tesla siempre ha estado trabajando para mejorar sus tecnologías de batería. El teléfono Tesla muestra que es posible que ni siquiera llegue a un punto en el que su batería se agote, es por eso que este teléfono tan futurista tendrá una capacidad de carga solar, ya que tiene algunos paneles solares incrustados en su parte posterior que ayudan al teléfono a atrapar la energía solar, que luego se almacena en la batería de 7000 mAh. No hay necesidad de quejarse de una batería baja siempre que brille el sol exponiendo el teléfono a la luz del sol. También es interesante que el Tesla Model Python tendrá la potencial esencial de cambiar su color, en respuesta al entorno al que ha sido expuesto, la cubierta del teléfono Tesla está llena de estética y tiene un recubrimiento fotocromático que es capaz de cambiar de color cada 30 minutos, solo tendrás que exponerlo al sol para que cambie su apariencia. ¿Crees que el teléfono inteligente Tesla tiene lo que se necesita para destruir toda la industria telefónica? Comparte tus puntos de vista en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido interesante. Hasta el próximo vídeo.